Hola, mi nombre es César del canal de Proyecto Byte. En este video descubrirás qué son las tarjetas interactivas y cómo funcionan en YouTube. Se puede decir que las tarjetas interactivas son una evolución de las anotaciones que permiten que tus videos sean aún más interactivos. Y en función a la tarjeta interactiva que tú elijas, puedas destacar videos, listas de reproducción, canales de YouTube y sitios web aprobados. ¿Y qué ventajas tienen sobre las antiguas anotaciones que ya conoces? Que las tarjetas interactivas funcionan tanto en ordenadores como dispositivos móviles. Esto te permite interactuar con un público aún más amplio, ya que el 50% de las visualizaciones vienen desde dispositivos móviles. Veamos cómo funcionan estas tarjetas. Si añades una tarjeta a uno de tus videos, aparecerá un signo de admiración o tiza durante unos instantes, la cual indica que hay más información oculta, la cual tu público puede ver. Una vez que esta desaparezca, seguirá disponible durante el resto del video, la cual tu público puede acceder haciendo clic en este icono y clicar sobre la información mostrada. Pero si estás utilizando un dispositivo móvil, la tarjeta aparecerá bajo el video, cuando toques el signo de admiración o el icono de las tarjetas. Si en el tiza hay varias tarjetas, podrás navegar por ellas, y cuando termines de explorarlas, basta con hacer clic en la X para cerrar la lista. Haz la prueba, aquí te espero. Muy bien, ahora puedes interactuar a través de las tarjetas interactivas. Si te animas a agregar tarjetas interactivas a tus videos, recuerda que puedes incluir 5 tarjetas como máximo en un video. Tu cuenta de YouTube debe de estar en buen estado. Lo puedes comprobar desde la URL que está apareciendo en pantalla desde tu ordenador. Mejora la experiencia de usuario con tarjetas interactivas y colócalas en el momento más relevante del video, según el rendimiento, el comportamiento del espectador y el dispositivo que este utilice. Toda esta información la puedes ver en YouTube Analytics. Las tarjetas funcionan mejor si están contextualizadas y hay espacio entre ellas. Lo mejor es que las separes un poco. Ahora ya sabes cómo funcionan las tarjetas y puedes empezar a añadirlas a tus videos. No te olvides de ver la descripción de este video para obtener más información. Y suscríbete a este canal para obtener más consejos y trucos de YouTube. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao. Chao.